...constitución para que por orden expresa y fundada de un juez se puedan realizar allanamientos nocturnos y detener a quienes se aprovechan del impedimento constitucional actual para cometer delitos, especialmente vinculados al narcotráfico. ¿Por qué la Constitución del Uruguay tiene ese impedimento? En 1830, cuando se juró la primera Constitución, no había luz eléctrica. Y para dar garantías a todos los ciudadanos, se estableció la prohibición de allanar hogares durante la noche. Ahora los uruguayos podemos darle el aval a la justicia para que el combate al delito se realice a tiempo completo. Para que se puedan hacer allanamientos que tendrán siempre la supervisión de la justicia, otorgando todas las garantías que corresponden en un Estado de Derecho. Los uruguayos lo pueden hacer votando la papeleta amarilla del sí a los allanamientos. ¿Qué hacen hoy los narcos que se dedican a traficar drogas que destruyen la vida de nuestros jóvenes? Lo que hacen es operar en la noche desde casas de barrio, convertidas en bocas de pasta base, porque saben que los jueces no pueden ordenar allanamientos nocturnos, porque saben que pueden actuar con total y absoluta impunidad. Por supuesto que no soluciona todo, no es la panacea, pero es una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico, porque se termina con la impunidad de esos delitos nocturnos. Por eso, desde el Parlamento de los partidos integrantes de la coalición de gobierno, impulsamos esta reforma de la Constitución. Porque Uruguay es uno de los cuatro países del mundo que mantiene este impedimento en la Constitución. Y en pleno siglo XXI ya nadie se explica el porqué. Los narcos aprovechan la noche porque se sienten impunes, y lo son. Con las garantías de la justicia, es hora de permitir el allanamiento nocturno. Nadie, nadie de los que se opone al CIE amarillo ha dicho por qué debe mantenerse esta norma que viene desde hace casi 200 años y que impide a un juez ordenar el allanamiento a una casa durante la noche. ¿Cuál es el motivo de amparar a los delincuentes? Llegó la hora de adecuar la Constitución. Llegó la hora de combatir al delito las 24 horas para detener a los delincuentes que venden pasta base a la noche. Uruguay es un gran país, pero tenemos el desafío de lograr una mayor seguridad pública para todos. Los uruguayos nos merecemos vivir en paz. La papeleta amarilla del CIE contribuye a lograrlo. Nuestro país debe dar las garantías de la seguridad para vivir, para crecer, para estudiar y trabajar. La papeleta amarilla del CIE es una herramienta necesaria para ese desafío. Los criminales se escudan en una norma que nació para proteger a los buenos ciudadanos, pero que hoy es un obstáculo para la actuación de la justicia. Por eso hay que votar el CIE amarillo, para que los narcotraficantes no queden impunes. El domingo, los uruguayos votamos el CIE de la papeleta amarilla. El domingo, los que queremos justicia, votamos el CIE con la papeleta amarilla. El domingo, los que estamos con la policía y no con los delincuentes, votamos el CIE de la papeleta amarilla. Este domingo, para darle protección a los ciudadanos, votamos el CIE de la papeleta amarilla. El domingo, el CIE es amarillo. El domingo, los que estamos con la policía y no con los ciudadanos, votamos el CIE de la papeleta amarilla. El domingo, los que estamos con la policía y no con los ciudadanos, votamos el CIE. El domingo, los que estamos con la policía y no con los ciudadanos, votamos el CIE.